Oiga Doña Santos Hay que parrandear Pomemos la trulla Pa' que alegremos esta navidad Oiga Doña Santos Ponga el lechoncito Que voy con mi gente Para cantarle su aguinaldito Oiga Doña Santos Guárdame un poquito Me lavo el lechoncito Ese es mi pedazo más favorito Oiga Doña Santos Guárdame un poquito El rabo el lechoncito Ese es mi pedazo más favorito Cantarle querido Y a que devoción Llevar mi aguinaldo A su corazón Para que me guarde El rabo el lechoncito Ay para que me guarde Bendito y el rabo el lechon Oiga Doña Santos Guárdame un poquito El rabo el lechoncito El rabo el lechoncito Que yo vengo hambriento Que yo vengo hambriento Y hoy anda conmigo Ay mi hermanito Con haría pimiento Oiga Doña Santos Guárdame un poquito El rabo el lechoncito Que ese es mi pedazo más favorito Oiga Doña Santos Guárdame un poquito El rabo el lechoncito Que ese es mi pedazo más favorito Deja eso compaño El año pasado Tarde yo llegué Y el rabo el lechon Yo no lo encontré Por eso temprano Aquí me ve usted Oiga Doña Santos Guárdame un poquito El rabo el lechoncito Que ese es mi pedazo más favorito Oiga Doña Santos Guárdame un poquito El rabo el lechoncito Que ese es mi pedazo más favorito Ay ch셔서 A ver o lechoncito Que boró el lechoncito Que ese es mi pedazo más favorito Que ese es mi pedazo más favorito Llechoncito Es de acuerdo Por eso temprano Y la gente Siga Bien Ben B La Oga Hél Gracias por ver el video.